A pedido del público, ¿quieres más de Mandingo? Ahí va Mandingo ¡Venga! Mi amor Por favor No te vayas No te extrañaré Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que vendís A ser contigo En tu boca imitar Esta forma de hacer llorar Si lo sufriera Porque Lo mataría No habrá un día En que no No estés en mi mente Ni noche Que no estés Soñando Que vuelvo Y beso Tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas Lo mismo Y que impacientemente Deseas Mi regreso Y estemos Muy juntos No 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 Yo no quiero creer más por tu bella ¿Quién tuvo que libertar esta forma de hacer llorar? Si lo sufriera, juro que lo mataría No habrá un día en que no estés en mi mente Ni noche que no estés soñando que vuelvo Y besamos la adiós Y sé que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que impacientemente desees mi regreso Y estemos muy juntos Y estemos Muy juntos ¡Ajá! 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 ¡Ajá!